No culpes a la noche 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 ¿Cómo manejas la exigencia? Porque eres una actriz Que tiene agenda copada Los directores la buscan De hecho no te falta trabajo Si hoy día cierras los ojos Lo más probable es que vengan tres directores A pedirte actuar en una de sus obras ¿Cómo manejas la exigencia? Porque imagino además Que en tu caso debe ser doblemente la presión No te puedes repetir El personaje tiene que ser distinto al anterior Y entonces claro Eso debe generar un poco de angustia De estrés En realidad la peor exigencia Es la que yo me impongo a mí misma Creo que me cuesta más trabajo lidiar Con esa exigencia Que con la que viene de fuera Sin embargo sí Creo que llevo un momento En que agota Tener que producir resultados En un tiempo determinado Con una materia Que es tan inasible Como el comportamiento humano Porque nosotros al final Nuestro trabajo como actores Es reproducir el comportamiento humano Para que alguien que vea eso Pueda de alguna manera identificarse Etcétera Lo que a mí más me No sé si me conmueve No sé si la palabra sea Conmoción Pero lo que más me sorprende Siempre de ustedes Es esta capacidad Para seguir con la función A pesar de que estén pasando Por momentos intensos Dolorosos Demasiado felices No sé Por momentos movilizadores Entonces yo los veo Y digo Dios ¿Cómo hacen? Yo creo que Al contrario Es como un remanso de paz Ese espacio Porque tú puedes tener Tu vida atravesando Cualquier tormenta positiva Negativa Triste Alegre Pero en ese lugar Tiene que suceder Lo que tiene que suceder La magia ¿No? Entonces Es otro tiempo Otro espacio Y muchas veces La concentración En ese tiempo Y ese espacio No permite Que pienses en otra cosa Entonces son Un par de horas Que tienes al día Cinco veces por semana Para pensar exclusivamente En lo que está sucediendo En escena Para que eso pueda funcionar ¿No? ¿Alguna vez en todos tus años De carreras has dejado De salir a escena Por algo personal? En una temporada De una obra Que se llamó Como te dé la gana Que hicimos Hace bastantes años ya Tuve un refriado Fortísimo Y cancelé dos funciones Esa ha sido La única vez Y se tuvo que parar La obra Se tuvo que parar Porque no me podía Latar de la cama Literalmente Y bueno Tú eras protagonista Sí Hacia uno de los personajes Claro En realidad Como trabajamos aquí Cualquier actor Protagonista Que tenga un problema No tiene un reemplazo Entonces Yo sé Pero hay algún momento Norma En que tú vas Y dices Ah Hoy día no quiero trabajar Por supuesto Por supuesto que sí El domingo Cuando he almorzado Un aparellado Con mi familia Claro Y son las cinco de la tarde Y quisiera hacerme una siesta O irme al cine Me toca ir a actuar ¿No? Pero Lo tengo Tan asumido Como parte De mi vida cotidiana Así como No sé Eres responsable Sí Supongo que un doctor No se pregunta ¿Por qué tiene que ir a ser guardia? Es como ¡Ay! Tengo que ir a ser guardia Claro Pero una vez ahí Es entretenido Claro Y una vez ahí opera Salva vida Etcétera Yo lo mismo ¿No? Cuando llego al teatro Ya Yo sé Me van a hacer la función A mí me gusta Y se nota Uno se entretiene Además contigo Uno disfruta ¿Cuánto ha cambiado La norma de los 20 A la norma de ahora? ¿En qué ha cambiado Y qué ha quedado De esa chiquilla? Yo creo que Esencialmente No he visto mucho De esa chiquilla De 20 Ni de la niña De 7 Creo que Sigo conservando Mi pasión por jugar Una irreverencia Que me permite Ser lo que hago Como actriz Sí De pronto Eso No creo que Hayan cambiado Muchas cosas Ahora uno Me vuelvo Estoy más en contacto Conmigo Sé mejor Quién soy Eso se ha sucedido ¿No? Pero creo que En esencia Ser interior Sigue siendo el mismo ¿No? Ajá Ahora uno Siempre te ve Intensa ¿No es cierto? Con papeles Bien dramáticos Bien fuertes Es que me ha visto Todavía en la otra Habitación La hora de librado Que estás haciendo comedia Pero digamos Norma también es divertida Es de hecho Irónica Pero el público Y cuando te ve En las telenovelas O en las obras de teatro Puede llegar a pensar De que eres Una mujer Muy intensa Pero muy seria ¿Te ha pasado? ¿Te lo han dicho? Sí Hay gente que cree Que soy seria Y yo no me considero Una persona seria En absoluto Y quien me conoce De verdad sabe Que no lo soy Claro Pero también se confunde A veces Se piensa mal De lo que es serio Cuando te encuentras Con alguien Yo por ejemplo No me río De lo que no me da risa Y si eso me hace ser Una persona seria Pues enhorabuena Simplemente Hay un montón de cosas En las que no No Transo Entonces Y eso es así Y no me apetece Cambiarlo Porque soy una persona Directa Y a veces Esa dirección Da nuestra idiosincrasia Se confunde Con agresividad O una cosa Claro O sencillamente Claridad Puedes de repente Intimidar Si Por hablar Claro Creo que a veces Intimido Y normalmente Los actores Últimamente Las actrices Los actores Se meten mucho En el rol De comunicador No es cierto Tienen programas Que tienen que ver O con la comunicación Con la conversación Con los reportajes A ti no te ha pasado No te ha picado Este bichito La curiosidad Me parece Que son disciplinas Distintas Me parece Que no necesariamente Un actor Está más preparado Que un comunicador De carrera Que un periodista Para la conducción O lo que sea Es una cosa Que eventualmente Me interesa Pero la pensaría Con calma No es algo Que descarto Pero tampoco es que A la primera Te vas a tirar A la piscina Lo pensaría con calma Porque considero Que una actriz Debe siempre Conservar Cierto misterio Y la conducción Te expone De una manera Constante Entonces A mi me interesa Que me vean A través de los ojos Del personaje Y cada vez más Cada vez La exposición Personal Me cuesta más trabajo Yo sé Y no das muchas entrevistas Y me gusta eso Una actriz Tiene que conservar Cierto misterio Muy bien Nos vamos a ir a una pausa Y al regresar Vamos a ver Si Norma Martínez Nos permite Entrar un poco En sus misterios personales Ya venimos Bueno señores Señores Estamos conversando Con Norma Martínez Nuestra talentosa Reconocida Y nada Yo creo que Los peruanos Tenemos que solo Agradecerle A esta mujer Porque Nos ha regalado Tantos buenos personajes Está hoy día En No culpes a la noche Y estamos conversando Sobre sus misterios Ella dice Que prefiere Ser una actriz misteriosa Estoy en lo correcto No, no No esconderte tanto Yo creo que El trabajo habla Por lo que uno es Y creo que a la gente Le interesa más Ir a verme actuar Que saber Cosas personales Creo que vivimos En una era Que confunde Y que parece Que en realidad Lo que interesa Es la persona Y no su trabajo Y creo que en términos Masivos Lo que debe interesar Es su trabajo Y que uno hable De lo que quiera Con quien quiera Que no sea una condición De trabajo O una obligación Una obligación Exacto Ahora, yo lo que creo Es que ustedes Despiertan mucha curiosidad Que los personajes Que actúan Los artistas En general Los que cantan Los bailarines Los actores Que se yo Los directores Como tú Si pues Despiertan Uno siempre quiere saber De donde salió Norma Martínez Quien es Norma Martínez Y entonces te hago Esa pregunta ¿De donde saliste mujer? De donde salí Del vientre De una maravillosa mujer Que se llama Norma Por la cual me llamo yo Norma De una familia De clase media De un padre español Del medio De dos hermanas Extraordinarias A quienes adoro ¿Eres la Sandwich? Soy la Sandwich Ok Total Además Total ¿Tres mujeres? Tres mujeres Wow Dios Si Tengo una especie De mini matriarcado Ajá Familiar Muy bien ¿Difícil ser el Sandwich? Yo creo que tiene Ventajas y desventajas Como todo ¿Cuál es la ventaja? La independencia En mi caso ¿No? Si No se digan en ti La mayor o la única La del medio ya Podrías caullir Más rodidamente ¿No? ¿Y la desventaja? La desventaja Que eres el Sandwich Pues ni eres mayor ni menor Es una cosa intermedia Exacto Y tu paso por España Ahora que has mencionado Tu padre español Fue bueno Tú te fuiste buscando Hacer algo ¿No es cierto? Como actriz Pronto te diste cuenta No sé de qué Y regresaste ¿Qué fue España? Para mí No fue tan pronto Porque estuve cinco años Sí, claro En Madrid ¿Qué fue España? Para mí En realidad lo que yo tenía Era una inquietud Que surgió a partir de leer Una cosa acerca del genoma Y la información que nos lleva En los genes Entonces dije Si yo tengo un padre español De pronto hay un montón De información Que no ha salido a la luz Porque no Porque no es el contexto adecuado Porque no es el entorno No, no es el entorno adecuado Entonces a partir de esa idea Que loca Se está bien Claro Surge la necesidad de viajar Y de ir a Madrid Y de ir a España Y fue un tiempo maravilloso ¿No cambiaría eso? ¿Cómo te fue en Madrid? Es una ciudad maravillosa Bueno, es una ciudad maravillosa Es una ciudad donde es imposible pasarlo mal A pesar de que por muchos momentos lo pasé mal Porque no necesariamente Trabajé siempre en lo que me gustaba ¿Qué hiciste en Madrid? Digamos, ¿qué fue lo más loco Que te tocó hacer fuera de este Perú? Lo más loco que me tocó hacer Creo que fue La locución de unos cuentos eróticos Que se pasaban por internet O los ringtones, por ejemplo ¿No? ¿Has hecho ringtones? He hecho ringtones He hecho ringtones Con acentos caribeños No, papi Papi, contesta el teléfono Papi, estoy en la ducha Ya te voy a contestar Cosas así, ¿no? Y esos miles He hecho trabajos verdaderamente curiosos Pero como yo tengo muy claro A lo que me dedico Todo me parecía Divertido Divertido Todo me parecía enriquecedor Ningún trabajo que hice Me parecía una pérdida de tiempo Estoy acá solamente por ganar dinero O sea, tú no eres una doña quejona Intenta no serlo Creo que es una energía Que no te sirve para nada, ¿no? De pronto mejor inviertes esa energía Tratando de revertir la situación en la que estás En lugar de quejarte Creo que quejarse es Te enreda y te defienda Sí, estoy de acuerdo Y de tus roles De hecho te han hecho esta pregunta 50 mil veces Pero si ahora hicieras una revisión ¿Cuál ha sido la experiencia escénica que más te ha subyugado? Que te ha dejado ¡Wow! Esta experiencia así fue realmente prodigiosa En el teatro he tenido la suerte de hacer muchas cosas Que me han producido esa sensación Yo considero que soy una actriz muy afortunada Que siempre Totalmente Que siempre me permiten ponerme en riesgo Y eso me interesa muchísimo el trabajo Y creo que eso ha permitido Que hagamos cosas como Bicho, por ejemplo Que en su momento fue Como un espectáculo rompeón Totalmente Y creo que en términos actorales También dimos un gran paso adelante Muy intensa Muy intensa Pero luego también ¿Cómo terminabas después de esa...? ¿Verdad? Yo relajada El público es el que se va Sí O sea, uno a veces Pero a veces... Y es el público el que se va con la obra No los actores, ¿no? ¿Así sucede siempre? En mi caso sí, yo Porque a veces uno te ve Gritando En situaciones extremas Conmoviendo a todos Y claro, uno se va como que... Y te vas con la persona con la que has ido conversando Y qué sé yo Y yo me pongo que serquillos ¿Cómo se quedan? Yo en mi caso Muy relajada O sea, para mí la función Es como hacer reporte ¿No? En términos emocionales En términos físicos Yo voy Descargo Lo que tengo que hacer Y muchas veces pienso Que uno es simplemente un... Como un medium ¿No? Entonces pones al servicio Tu emoción Tu cuerpo Tu voz Tu experiencia O sea, todo tu background Está ahí jugando Pero... Está jugando De alguna manera ¿No? Entonces puedes ingresar a territorios emocionales Pero no te quedas en ellos Porque si quedaras en ellos Te tendrías que irte directamente a dar carrera Por supuesto Y cuando no estás actuando ¿Qué estás haciendo? Cuando no estoy actuando ¿Qué estoy haciendo? Es una pregunta difícil Porque... Siempre se ha sacado Me paso el tiempo trabajando Cuando no actúo ¿Qué hago? ¿Trabajas mucho, Norma? ¿Sientes que trabajas mucho? Sí Sí Siento que trabajo mucho ¿Crees que debes de parar un poco? Sí Creo que debes de parar un poco Me encantaría tener un periodo sabático Realmente para... Volver a cargar la información Las baterías Para poder seguir creando ¿No? Porque a veces uno En el proceso de creación Te agotas de recursos ¿No? ¿Y tu vida personal Ha sido sacrificada un poco Por tanta chamba? No puedo desligar Mi vida personal De trabajo Yo soy una actriz Yo de alguna manera Pero hablo de tu vida romántica De tu vida mujer Sí No Porque Quien me quiere Me quiere con el paquete completo No Ok No puedo existir Independientemente De eso Entonces Bien dicho Bien dicho Pero a veces Por el paquete completo Uno le dedica más tiempo Al paquete profesional O sea Mi pregunta era Sí Ya te entiendo Sí A veces sí A veces Soy un poco Avara Para compartir el tiempo Porque lo tengo orientado En lo profesional A veces muy workaholic A veces un poquito workaholic Ok Pero Es un tema que quiero revisar Porque No sé Considero que no todo es trabajo Pero en el caso De Los artistas La vida es el trabajo Entonces es Es extraño Cómo se superponen Esas dos cosas Porque mi trabajo No es solo mi trabajo Es también Mi pasión Entonces No sé Creo que son cosas Que se Se mezclan un poco ¿No? ¿Y qué cosas de la vida No terminan jamás De sorprenderte? O sea Cuando te despiertas Cuando vas caminando Por la calle ¿Qué? El ser humano El ser humano No termina Y espero que no termine Nunca de sorprenderme Siempre hay una historia Siempre hay lo que sucede En la calle Que es Muy sorprendente Y la naturaleza ¿No? Que es en realidad Lo que más me sorprende Todo el tiempo Y para este 2012 ¿Qué viene? ¿Qué viene en tu vida profesional? Para este 2012 Viene a continuar Una telenovela En la que estoy ahora Y tengo Voy a volver a trabajar Con Alberto Isola Que no trabajo Con él hace como un par de años Hace tiempo ¿No? Se asma mucho ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer una obra de Maribó Que se llama La falsa sirvienta Que está bastante bien ¿Tú eres la sirviente? No, yo soy una condesa Ajá Ok Y he hecho unas participaciones En algunas películas Con cosas que me parecen Bien interesantes Entonces Eso de momento Y a ver ¿Qué más viene? Ya ves Chamba siempre Que la vida sorprenda Que la vida sorprenda Pero claro Hay que dejarlo Para que la vida Sorprenda ¿No? Y eso En realidad Lo que tengo Es lo que te he contado Lo que deseo Es que suceda algo Verdaderamente Sorprendente ¿No? Un disparo de nieve Así Que venga Eso es Silvio Rodríguez ¿No? Sí Eso es Silvio Rodríguez Eso es la universidad Norma ¿Y este ¿Cómo te diste cuenta De que eras una excelente actriz? Uy Yo no me he dado cuenta de eso Yo Soy una persona Que me aproximo Con mucha pasión Al trabajo Y Yo amo actuar Creo que invierto Mucho trabajo Y mucho tiempo Pensando en lo que quiero hacer Creo que tomo muchos riesgos A la hora de trabajar Creo que Cada vez me atrevo A hacer cosas más extremas Y de pronto Por eso es que Intento hacer personajes diferentes Y tal vez eso Da la sensación De que fuera No, yo sí creo Sin lugar a dudas Eres una de las que tiene Mejores registros Además se reinventa Todo el tiempo Muchas gracias Pero eso a mí no deja de Como de Abrumarte Abrumarme un poco Sorprenderme otro poco Y Te sonrojan los piropos Los piropos del público Sí A veces sí O sea Yo no puedo creerme eso Porque Estaría perdida En el momento que Que Le dé Tanto crédito A eso Pero es fácil marearse Una Con una actriz como tú Con tanta Buena crítica Sale a la calle El mundo la celebra Le aplauden Es fácil María Sí Pero uno tiene que Tratar de poner los pies En la tierra Para eso está la familia Para eso están los amigos De siempre Para que Te recuerden Quién eres Quién eres Y la dimensión real De las cosas Y el valor Real de las cosas ¿Vives sola? Sí Y rico Vivir sola Yo vivo sola Hace mucho tiempo No he compartido A veces he convivido Pero Sí Yo Yo tengo Un mundo personal Muy rico Entonces No La soledad No es un tema Que me preocupe Que al contrario A mí Me gusta mucho Ese espacio De silencio De soledad De estar Claro Perfecto Además uno se puede escuchar Uno puede replantearse Tantas cosas Uno puede finalmente Relajarse Y hay algo Algo Que a estas alturas De tu vida Todavía no hayas hecho O sea Digamos que Hayas querido Y Ah No lo logré En 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 cualquier En cualquier En cualquier En cualquier Sí Algo que Algún Secreto Bien guardado Y que Ay Escribir 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 Sí Creo que Eso es Algo que tengo pendiente Para mí ¿No? Escribir Una obra de teatro Escribir un blog Escribir unas memorias Escribir Escribir No lo sé Pero Si Si me gustaría Darme esos chavos ¿No? Hay cosas que quieres contar O hay una necesidad De expresión ¿No? Que a veces La actuación No Colma Claro Claro Atrévete Eso haré Eso haré En tu rato libre Sí Cuando los tengas Bueno pero una hora al día Sí Bueno tú Tú eso sí Lo sabes bien Claro Una hora al día Una hora Empieza con una hora Y darmos la meditación Claro Meditas Recientemente he comenzado a hacerlo como con mucha O sin mucha mejor dicho expectativa Y creo que es una práctica que puede tornarse muy interesante ¿Haces yoga? No 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 ¿Nunca te vamos a ver bailando así en realities? No Lo dudo Pero yo no sé lo que pueda pasar Pero en este momento Si me lo dudas Lo dudo ¿Y Noma Martínez canta? Bueno yo he hecho una hora en la que cantaba No morir de amor Es verdad Si me entreno canto Si me entreno canto Y claro Pero no canto profesionalmente Pero si es necesario hacerlo me preparo y lo hago Mira chica atrevida eres Noma Martínez Así que usted no me sorprendería para nada Si un día viene la señora Martínez y nos sorprende con un sí Con recital Marín Marín quiero ver tu libro Ok O tu blog o lo que sea Quiero ver lo que escribes Ok Escribir es un poco desnudarse Bueno actuar es absolutamente desnudarse Exacto O sea que estamos más o menos a la pala Exacto Muy bien Noma Mil gracias por haber venido al programa Ha sido un placer siempre Y por favor sigue actuando Nada de que estoy pensando si voy a actuar o no Por favor No nos digas eso ni nos asusten Nosotros te queremos ver mil años en las tablas Porque de verdad es que eres un orgullo para el Perú Y te lo digo Muchísimas gracias Con mucha honestidad Muchas gracias Pocas actrices como tú son tan serias, tan fuertes, tan intensas Y toma su trabajo como debe ser Me emociona mucho lo que me dices Muchas gracias Gracias Norma Bueno nos vamos Hemos conversado Tenido el placer de conversar con Norma Martínez Después de la pausa Viene el hombre que es el responsable De mis backings De la escenografía Y por supuesto de mi diablito Que todos quieren llevárselo Pero aquí se queda Viene el creador Marcelo Wong Gracias 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 Gracias